Listo, por aquí ya son las 10, yo me sacudo, listo, eh, Cuadros Code desde Bugha, qué nota, qué bueno, Valle del Cauca, yo estuve en el Valle del Cauca, Valle del Cauca, algo me dice que no, a ver, ah, claro que sí, pero no en Bugha, en Cali, en Cali, claro que sí. Qué calor, me imagino que hace mucho calor, eh, yo, yo vivo en Estocolmo, Suecia, qué frío, qué frío, cómo está la música, cuentan cómo está la música, recuerden que la vez pasada tuvimos problemas con la música, nos tocó poner musiquita de Spotify, qué, la musiquita de Spotify desafortunadamente no queda en la grabación, pero bueno, se hizo lo que se pudo, eh, hoy la música sí va a quedar, nuestras famosas listas de reproducción, libres de copyright, bien pagas, ahí está, pues bueno, eh, hoy, hoy vamos a continuar, eh, ya les voy a contar qué vamos a hacer, eh, de pronto para los que son nuevos, eh, que no han estado en el streaming, les tengo que dar un, un repaso, ¿cierto? porque es lo que hacemos en las temporadas orgánicas, Guillermo, ¿por qué son temporadas orgánicas? porque yo me desaparezco por otras razones y no les cuento que la temporada se acabó, jeje, y todos quedan esperando como unas huevas, jeje, entonces, sí, 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 eso es lo que sucede, eh, pero bueno, ya volvimos, volvemos, lo bueno, lo bueno es que se vuelve, ¿cierto? que estamos de parranda y se vuelve, eso es, eso yo creo que lo es, es, lo es importante, es, bla, 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 volvimos, pero enredados, eso es lo importante, eso es lo importante, volver, volver, y espere que es que yo prendí el calentador, porque como estaba haciendo frío, de hecho todavía tengo los dedos fríos, tengo que aquí, mejor dicho, calentar los dedos para poder codiar, porque si no, no, si no, no me da la velocidad, sí, ok, eh, jota, gracias por confirmarlo de la música, entonces, hoy que vamos a hacer, hoy vamos a continuar con el proyecto, ya les voy a decir exactamente que vamos a continuar, les voy a contar exactamente en que estamos, listo para los nuevos, para que no se lo pierdan, sin embargo, recuerden, recuerden, el proyecto está ahí, los videos están en YouTube, ahí ese mensajito les dice, ¿dónde estás? si lo quieren retomar, las primeras 40 transmisiones están en YouTube, más que suficiente para ponerse al día con el proyecto, yo, obviamente, soy colombiano, yo soy de Medellín, bueno, realmente no soy de Medellín, viví toda mi vida en Medellín, pero yo soy de otra parte, quién sabe, yo les he confesado de dónde soy, yo creo que no, cierto que no, maravillosa jugada lo de la temporada, sí, ok, ay, hombre, bueno, 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 empecemos, empecemos, pues, que estoy, que me empiezo, ¿dónde está esto? a ver, ah, bueno, spoiler, siempre que se acaban las temporadas y volvernos, se nos olvida que hemos hecho, incluso se nos olvida nuestro código, eso es como cuando uno va y hace git blame, y dice, ¿quién habrá sido el hijo de madre que puso este bug? git blame, y aparece su nombre, así nos pasa acá, nos pasa, yo no puedo irme una semana, porque ya no me acuerdo que hice, ya no conozco este proyecto, prácticamente, entonces, entonces, prácticamente, volver a empezar, toca hacer como ese rewind de las series, ¿cierto? entonces vamos a hacer ese rewind, gracias, Shomi, gracias, sí, ese background es de casualidad, es de casualidad, porque me pasé hace poco también, estoy ya viendo más a las afueras, y, y bueno, aquí la, la marca del streaming es amarillo, y tenemos un background amarillo, la verdad es que igual, yo pienso, ¿ustedes qué creen? que ese background está chévere y así, como todo minimalista, como todo, es bacano cuando nos vamos así, es bacano cuando nos vamos así, me gusta mucho, pero cuando nos vamos en modo chat, como que le falta más vida, yo igual tengo una pantalla verde, que no uso mucho, tenemos que luego usarla, la verdad, la pienso usar es como para los cursos, porque para el curso, sí me parece más bacano, como, como la personita ahí, me gusta mucho, no sé si conocen los cursos de Leonidas Esteban, de la plataforma de Leonidas Esteban, me gusta mucho, como se ve la ahí, como sin background, dentro del código, y bueno, y no solo lo he visto en él, lo he visto como en otras personas que han hecho cursos, se ve chévere, entonces, por eso tengo la pantalla verde igual, la hemos usado un par de veces, pero no sé, tengo ganas de poner algo, yo tengo cuadros, no sé, voy a pensar, voy a pensarlo, hola, AregisDev, tiempo sin verte, tiempo sin verte, pero bueno, aquí va llegando la gente, pilas que llamo a lista, para los nuevos y para los viejos, voy a empezar a llamar a lista y el que no esté, le pongo su falta, listo, por cierto, ya que tengo stringdeck, ya podemos hacer uso de los comandos en forma, ya no tiene usted que estar ahí pendientes, entonces, a ver, ¿qué tenemos? bueno, ¿qué hemos venido haciendo? ¿qué estamos haciendo acá? empezamos una aplicación desde cero, desde cero, desde cero, literal, desde hacer la carpeta, instalar dependencias, crear el package.json desde cero, y nos ha rendido un montón, porque llevamos un, no llevamos el año todavía, creo que todavía no llevamos el año, si no estoy mal, no llevamos el año, empezar con eso, y tengan también en cuenta lo de las temporadas, que hemos hecho breaks, por eventos en mi vida, en sus vidas, prácticamente, la conferencia fue un evento que compartimos todos, entonces, sí, nos han habido breaks, nos ha rendido, a mí me parece que nos ha rendido, y además estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo chévere, las estamos haciendo bien chéveres, esto no es para principiantes, en el sentido que, les va mejor seguir los streamings, si ya saben, javascript, y reatt, pero no tienen que ser súper probes, si ustedes entienden ahí, pueden seguir, no es para que se vayan, ni mucho menos, es simplemente como para darles un poquito de contexto, que puede ser frustrante, si no hay buenas bases, pero ahí hay otros streamers, que están enseñando las bases, y si ustedes luego pueden retomar acá, sin embargo, si hay algo que ustedes no entienden, y es muy básico, pregunten, que lo peor que les puedo decir es, mándenme un mensaje Discord, o pregúntenle a la comunidad Discord, porque también tenemos comunidad Discord, pero muchas veces yo respondo aquí, si tienen preguntas de lo que sea, de todo, de la vida, de por qué la pizza es redonda, pero se parten triángulos y vienen cajas cuadradas, todo eso lo respondemos acá, listo, entonces, no les de miedo preguntar, exacto, ya hemos tomado muchas decisiones, lo chévere acá es que el proyecto ha evolucionado, el proyecto ha evolucionado, 23 de febrero, ah, mira, mira, nos llevamos un año, 23 de febrero, una buena, bonita fecha, uy, ese día toca hacer, uy, ese día, aquí hemos hecho cuatro horas, que cae en 23 de febrero, que cae, a ver, miremos, que cae en 23 de febrero, abrí el calendario y me entretengo, ve, yo porque tengo el calendario abierto, si el calendario es prohibido, what, que es el calendario abierto, el calendario es prohibido, en 23 de febrero, cae un miércoles, me toca enfermarme ese día, va a ser el ocho horas, no, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es el fin de semana, no, es que un ocho horas es heavy, un ocho horas es heavy, me castran acá en la casa, los perros, me tocaría tenerlos acá, la comida, que se caguen acá, entera, no, no, vamos a verlo, puede ser un ocho horas con unos breaks, pues igual en un ocho horas, se vale todo o no, septiembre, ah, no, entonces ya pasamos el año, y no celebramos, no, qué vergüenza, qué vergüenza, expecter, buenas, qué bueno tenerte por acá, qué vergüenza, como que ya, como que ya pasamos el año, el stream y no lo celebramos, yo sé, John, ¿dónde están mis regalos? A mí no me llegaron regalos, será, ¿dónde están mis regalos? Ah, ah, muy mal, muy mal, bueno, vamos entonces a ponerlos en contexto, ¿qué hemos estado construyendo? Te voy a mostrar un par de cosillas, un par de cosillas, entonces, tenemos esta app, es una app que, de hecho, está basada en una app, en un BP que se hizo, que estuvo en producción en React Native, pero esto es como una mejora de esa app que trajimos al streaming, o sea, lo chévere es que el proyecto que estamos haciendo está basado en un proyecto real, y se va a convertir en un proyecto real, es una aplicación de productividad, bien, esto es el archivo Figma con el que hemos venido trabajando, ¿cómo funciona? Ustedes inician una sesión de productividad, hay ciertas pantallas que estamos skippeando, que no estamos haciendo, pero, ah, es más, nosotros tenemos el, bueno, les voy a mostrar así, ahorita les muestro el prototipo, la librería de componentes, bien, y el resto, entonces la idea es como que, bueno, ¿cuál es la primera tarea en la que vas a trabajar hoy? Es de productividad, entonces, como que te planeas, y usan una metodología que la llamamos la metodología reto, listo, que la metodología reto, por acá está el nombre, la metodología reto es crear tareas que sean relevantes, específicas, temporales, sí, sé que cámbialo, bueno, no hay que cámbialo, pero, voy a decirlo mejor, y optimizadas, bien, entonces, bien sencillo, tareas que se puedan cumplir, la idea es en el día, y uno le da prioridad las primeras tres tareas, entonces, se enfoca una en una a la vez, y las otras se meten en lo que se llama como el backlog, listo, se marcan en progreso, se ordenan, se les puede cambiar prioridad, hemos hecho cierta parte, hemos hecho parte de esto, el cronómetro también lo hemos hecho, y la parte del feedback está medio finalizado, pero para poder llegar acá, como nosotros lo estamos haciendo bien pro, bien pro, hicimos una librería de componentes, bien, que es esta que les tengo acá, entonces, déjenme, yo paso esto acá, a ver, esto acá, y ponemos esto acá, y espere que se me escondió, Dios mío, se me escondió todo, a ver, tenemos esto por acá abierto, y ¿dónde están ustedes? No los veo, no los veo, ¿dónde están? Ve que estoy cerrando cositas, que no sé por qué fantástica el sitio abierto, o sea, ¿qué se le ocurre? Fantástica, ya, aquí están ustedes, Josuéde, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá, esta es la librería de componentes, es una librería de componentes que hicimos en Storybook, y acá tenemos todos los componentes, esta es prácticamente nuestra documentación, lo interesante de esta librería de componentes es que nos dice las props, aquí está documentada, qué tipos son, podemos cambiar cositas acá, testear, bueno, acá tenemos un canvas, donde podemos, pues, jugar con él, cambiar, por ejemplo, los fondos, para ver cómo se ve este botón, no sé, en este fondo, o cómo se ve el primario, es bien chévere, incluso podemos poner una cuadrícula, podemos ver cómo se ve mobile, obviamente, ahí no se ve bien, porque pues tiene el tamaño ahí con el zoom, pero también podemos, Storybook es muy chévere, incluso, miren, nos muestra las medidas, Storybook se ha vuelto muy chévere, oye, Storybook la está rompiendo fuerte, si ustedes hacen front-end y no han usado Storybook, se están perdiendo de una gran herramienta, usen Storybook, está muy poderosa, están avanzando rápido, cuando nosotros empezamos el streaming, empezamos con la última versión Mayor, no, no porque está Minor, Mayor y Breaking Change, listo, como arrancamos con Storybook 6, y se vienen cosas, se están viniendo cosas muy interesantes de Storybook, están sacando muchos releases, toda la parte de testing con Storybook han mejorado un montón, nosotros hasta ahora, solo hemos hecho Structural Testing, con un plugin que se llama StoryShots, ¿qué es StoryShots? Guillermo, ¿qué es StoryShots? StoryShots es un plugin que nos permite, todas las historias que estamos escribiendo acá, que los tipos, que el inline, venga, quitémosle todas estas cosas, porque si no nos mareamos, acá, tan, tan, el fondo normal, todas estas, vamos a hacer esto, todas estas historias se les hace Snapshot Testing, Structural Testing, listo, Structural Testing, Testing de estructura donde testeamos la estructura de los componentes, que es bien útil, bien útil para una librería de componentes, que los Snapshot Testing no sirven para nada, mentira, es un tipo de Unictest que se especializa en la estructura, que se le llama Structural Testing, listo, se testea la estructura y es bien relevante para coger bugs, no es para todos los casos, bien, y acá hemos hablado de eso, de los tests, lo importante que son los tests, son requisitos que ustedes van a encontrar en empresas grandes, si ustedes, no sé, quieren trabajar en el exterior, muy posiblemente, les van a preguntar sobre testing, bien, es un skill bien necesario, que las diferentes historias acá, con las moléculas, acá tenemos este acordeón, todo esto está, de hecho, esto está desplegado, si ustedes se van a 0, creo que es 0-components.versell.app, ahí está, lo tenemos desplegado, hay un bug y por alguna razón todavía se ve el canvas, porque acá lo que pretendemos es solo tener la parte de los docs, no sé, no sé si lo habrán corregido, toca revisar, pero aquí está, aquí están los tokens, los font size del proyecto, chévere, pero más chévere que eso es el proyecto, el proyecto, ah, el proyecto ya estaba corriendo, mira, a ver si el proyecto estaba corriendo, a ver, acá, miremos, ahí está, ese es el proyecto, hay cosas que están moqueadas, no tenemos API todavía, nuestro amigo Juan José está trabajando en la API, luego vamos a pasar a enfocarnos a conectar bien la API, acá está la parte de planning, no recuerdo cómo está funcionando esto, eliminemos tareas, a ver si esto funciona, porque esto le cambiamos el approach, no, no la quiero marcar, pero ahí está, ah, bueno, se puede reordenar, que eso sí nos dio, ah, la verga, eso sí nos dio duro, pero ahí está, ahí está, está bien lindo, eso sería lindísimo, ahí está, ah, tengo que terminar, finalicemos la sesión, es que eso es lo que le quería mostrar, cuando empezamos, ah, ah, what, sí, aquí está, finalizamos, empezamos la sesión, Guillermo, eso no se ve como los, como los mockups, claro, es que esto, a ver, esto supone que esto era mobile first, ¿cierto? Se supone que esto es como mobile first, y es como así como medio, ah, pero mira cómo me va a quedar mal aquí, esto, así, como mobile, entonces, estamos haciendo mobile first, pero sí tenemos wire friends de desktop, más adelante vamos a atacar esa parte, aquí, this is my first task, long time ago, enter, no se ve por una lógica que hay en el backend que vamos a corregir, pero solo hasta que creo la tercera, hello, es que ya se empieza a ver, listo, es porque está, bueno, la cuarta pues, la cuarta, for, no, no se ve, un bug, a ver, mmm, cómo estará el JSON server, vamos a revisar acá, eso pasa acá, eso pasa acá, vamos a ver qué es lo que está pasando, aquí estamos usando para desarrollo, algo que llama JSON server, que es esta maravilla, pending, pending, complete, es porque el estado, es porque el estado para que salga arriba, ah, es porque, ya sé, ya sé, ya me acordé, sí, yo les dije, a mí se me olvidan las cosas, empecemos ahora, no se van a ver ahí, porque quedan pendientes, no quedan acá como las primeras tareas, listo, es un problema, de que obviamente ahorita no tenemos la API que soluciona esta lógica de negocio, porque estamos desarrollando desde el frontend, la idea es que, si ustedes tienen una buena comunicación con el backend, y definen muy bien los contratos, ustedes deberían poder desarrollar los features independientemente, así funciona en el mundo real, los equipos maduros, modernos, uno tiene muy bien definido qué va a hacer, se habla con el backend, el backend arranca, el backend arranca, y luego conectan, y funciona maravilla, no haría problemas, cosa interesante que hicimos, dark mode, no nos podemos olvidar de nuestro dark mode, que es un dark mode temiado, es decir, si se dan cuenta, los bordes cambian incluso, cambia incluso los bordes de redondeado, pasan a ser más cuadradillos, aquí se nota más, con estos formularios, ahí ven, cambia, y esto, esto lo está haciendo, se está haciendo con custom properties, las variables de CSS, esto es súper rápido, esto funciona en runtime, eso no es un javascript corriendo por detrás, no, esto es puro CSS penteado, listo, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, importantísimo, de lo que también nos sentimos muy orgullosos, muy muy orgullosos, los TES, Guillermo, usted habla que los TES, que es muy importante, pues sí señor, de hecho, más o menos en la parte web, si acá corremos los TES, aquí nos va a chiflar, porque dice, bueno, le falta, no, no cumple los estándares, listo, que le definimos, los de 0 componentes, sí, porque es mucho snapshot testing, algunos TES de comportamiento que he venido haciendo, pero ahí están, listo, ahí están corriendo, esta es la librería de componentes, tiene TES, tiene muy buena cobertura, recuerden, la idea no es tener tanta cobertura, una cobertura del 60%, más que necesario, si ustedes les dicen, oiga, es que hay que tener el 100% de cobertura, están locos, son esos TES, bien, uy, ya se viene Storybook 7, ya se viene Storybook 7, nos alcanzó, eso es otra cosa que vamos a hacer más adelante, ya hablamos, hay que actualizar dependencias, súper importante, ahí están los TES, Guillermo, ¿qué es la cobertura? No entiendo, pues es, hombre, ¿qué tan cubierto están tus TES? Creo que es, JAR, TES, COVER, OPEN, no, CAD, PACASH, la pereza de abrir un archivo, ahí está, sí, TES, COVERAGE, ah, COVERAGE, HTML, JAR, TES, COVERAGE, HTML, está más perdido aquí, miren, tenemos una cobertura del 92.61%, entonces es muy loco, o sea, obviamente es medio trampa por todo el tema del snapshot testing, de hecho, nosotros tenemos este problema, por alguna razón él no está haciendo los snapshots de esto, eso está bueno para revisarlo también más adelante, volver a este problema, pero no todo es tan bonito, aquí, en la parte web, ¿ve?, en la parte web están pasando ya los TES, nosotros ya le bajamos la cobertura a los, ¿what?, vamos a ver, JAR, TES, COVERAGE, HTML, nosotros ya le bajamos, yo creo que yo ya le bajé la exigencia, casi 50%, no creo, o sea, no creo que por ahora nos volvamos a enfocar en TES por un buen tiempo, quiero, quiero estabilizar el proyecto, TES, ¿qué vamos a hacer hoy?, ah, no, ahí sí están pasando, de hecho el 60%, bueno, pero ya casi, ya casi, vamos a ver, vamos a ver, listo, ¿qué vamos a hacer hoy?, hoy vamos a organizar un poquito la parte de la estructura del proyecto, ¿por qué?, porque resulta que, si bien tenemos la librería de componentes, que es una dependencia del proyecto web, y tenemos la API, este proyecto web usa una tecnología que se llama NEXT, que es una de las tantas cosas que tenemos que actualizar, recuerden que NEXT es un framework isomórfico, o bien llamado universal, el código no solo se ejecuta en el frontend, sino que también se ejecuta en el backend, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con aplicaciones isomórficas, o aplicaciones universales, porque cosas tan básicas como, bueno, el objeto window no existe en el backend, o el fetch es una librería del frontend, entonces uno tiene que reemplazar, o tener en cuenta estas cosas, para que no hayan problemas, y eso es muy, muy clave tenerlo a la hora de desarrollar, tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar con NEXT, porque muchas personas se confunden un poquito, pero si a ustedes les queda claro que eso es lo que pasa detrás, no harían tener problemas, entonces nosotros vamos a aplicar un patrón, medio aplicar, porque en teoría este patrón está más orientado a microservicios, que técnicamente nosotros, reemplazando, como estamos desplegando esto en Vercell, o si lo desplegásemos en Vercell o en Edlyfy, yo no diría que es una arquitectura de microservicios, pero sería serverless, porque lo que hace NEXT, y Vercell o en Edlyfy, cuando usas NEXT, con toda la convención, de la API que ellos tienen incluida, eso se convierte en funciones lambda, bien, que de hecho Vercell, Vercell sacó lo que son las Edge Functions, creo que se llaman las Edge Functions, que es muy muy curioso, porque me recuerdo un producto que amaba, que lo cerraron al público de Now Zero, cuando yo traje Now Zero, me tocó aprender sobre las webtas, y es eso, las webtas, no recuerdo si tenían un BuzzTime, yo creo que no, eran como las Edge Functions, pero ya hay muchas empresas, que están haciendo ese tipo de servicios, así como los Edge Functions, incluso tengo un amigo, que hace poquito se movió una empresa, que se me olvida, mi madre se me olvida el nombre, va a estar Rubén, el nombre de mi amigo, yo no, el nombre de la empresa, y también esta chica, Lidysette Parody, se fue para allá, y son bien tesos, después les paso el nombre, ¿Listo? Hola Jorge, ¿Cómo vamos? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es ese patrón de que les hablaba? Es el Backend for Frontend, y lo que debemos hacer, es que realmente, todas las peticiones, de nuestro cliente, van a ir a nuestro Backend for Frontend, ¿Qué va a hacer? La API, que nos provee Next, es como una especie de, Proxy Server, intermedio, entonces, pilas acá las manos, pilas, nuestro Frontend, le va a hacer llamadas, al Backend for Frontend, que es la capa de API, que nos provee Next, y de ahí, esta API, le hace peticiones, al API de verdad, Guillermo, ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué nos llamamos, el API de verdad de una vez? Ambas son APIs de verdad, créanme, ¿Por qué? Con ese Backend for Frontend, nosotros solucionamos, varios temas, el Backend for Frontend, es un patrón, que lo que pretende es, coger los datos, de una API, y organizárselos, para un debido cliente, eso quiere decir, que ustedes pueden tener, un Backend for Frontend, para la web, bueno, deberían tener, un Backend for Frontend, para la web, un Backend for Frontend, para la aplicación, móvil, y así, y así, esa lógica, de formateo, de acomodación, de la información, no la tienen que hacer, en el cliente, sino que la hacen, en ese Backend for Frontend, Pilas, el Backend for Frontend, no tiene, que tener lógica negocio, debería tener la mínima, o sea, debería ser, lo menos, lógica negocio, funciona con un Proxy Server, literal, bien, pero, nosotros, nos vamos a aprovechar, de ese patrón, para además, establecer, ciertas cosas, como lo que hicimos acá, este por ejemplo, este API de Task, Devuelve un valor quemado, ¿por qué? Porque es para nuestros, tres de integración, recuerdan que teníamos, test de integración, los corremos, a ver si todavía corren, vamos a ver, JARN, Test Integration, es un test muy bobo, literal, fue un test prueba, integración, con test café, esto se va a dar muy rápido, pilas, no vayan a, no vayan a parpadear, no vayan a parpadear, ni siquiera sé en qué, ventana, uy, parpadearon, parpadearon, ahí está, ahí está cargando, ahí está test café, se conecta, creo que hace una tarea, boom, lo vieron, o parpadearon, Zero By, no tengo comando de team, pero, si tengo una página, donde te dice todo lo que uso, incluyendo mi tema, mis fuentes, hasta los servicios que pago, si pago agua, luz, no mentiras, no hasta allá, pero más o menos, ahí puedes encontrar toda la información, de lo que uso, de mi setup, de mi setup, que lo estamos poniendo bien chévere, uy, chisme, que por cierto, esta cámara se ve la guiada, no sé por qué carajos, hoy me llegó este bebé, aquí también nos gusta, compartir cositas, el Orbi Key, Orbi Key, Orbi Key, Orbi Key, se llama el Orbi Key, luego hablamos de este bebé, pero esto hace que mi escritorio, ya se vea, un poco más, limpio, creo que estoy logrando, a mí me gusta mucho, si ustedes vieran, el, Cable Management, Cable Management, debajo de esta mesa, o sea, es lindura, y eso que, y eso que, creo que se puede mejorar, se puede mejorar, pero es lindo, es lindo, aquí incluso todavía hay muchos cables, este, creo que va a ser, este cable es medio Messi, no Messi el jugador, sino Messi de, de desordenado en inglés, porque es un cable de esos, que es tres en uno, pero esto va a cambiar, porque voy a, voy a cambiarlo por, uno de esos cables magnéticos, entonces realmente, solo va a haber un cable de carga, como, por cable, porque igual acá tengo carga inalámbrica, ese también tiene carga inalámbrica, pero bueno, ahí lo vamos organizando, chisme, pronto tendremos silla, por fin, porque no tenemos una silla decente, si ustedes se dan cuenta, esto es una silla muy normal, lo bueno es que yo tengo buena postura, entonces no sufro de problemas de, de la silla, una silla muy linda, sino que hubo unos problemillas ahí, con los colores, y bueno, se me va a demorar más, pero por fin vamos a tener silla decente, no teníamos silla decente, porque yo antes estremeaba en la mitad de mi sala, cuando vivía en el apartamento, en el centro de Estocolmo, y yo tengo dos gatos y dos perros, y a los gatos les encanta destruir sillas, y yo no iba a comprar una silla, para que la destruyeran, de hecho esta es de plástico, a propósito, es a propósito, me mudé como a una, aquí en Estocolmo, bueno en Suecia, es bien enredado, se les llama municipalidades, entonces, yo sigo en Estocolmo, Conti, que es como el Estocolmo, que abarca un montón de municipalidades, pero estoy en Naka, como es Naka, bueno, es como, es raro, porque ese concepto de ciudades, como que ha desaparecido de Suecia, entonces como ciudades, como, ah, Naka, que, Naka, Comun, Naka Comun creo que es, entonces, sigo en Estocolmo, Conti, pero me moví a Naka Comun, y en Naka Comun, no estoy en Naka, en la municipalidad de Naka, sino en una municipalidad, que se llama Solchebu, o algo así, porque tiene esa voz rara, es como el lago de la sala, una cosa así, no lo sé, no lo sé, no lo sé, José D., sí, ¿en dónde estás? ¿en qué municipalidad estás? Es bien raro, porque muchas veces, al principio, yo no sabía si poner Estocolmo, o mi municipalidad, o si poner Naka, cuando pedía cositas, pero ya, ya, ya pongo mi municipalidad, bueno, ¿en qué íbamos? Sí, ya nos, ya nos entretuvimos acá, ah, en una de esas sillas, bueno, casi lo mismo, ve, mira este pelo, casi lo mismo, eso es, eso es, eso es falta de gorrito, Guillermo, ¿usted por qué anda despeinado? Porque es que yo, me motilo yo mismo, y como yo, no soy peluquero, todavía, todavía no me he graduado de peluquería, pues obviamente, no puedo hacer que el pelo, me quede perfecto, se hace lo que se puede, eso que ya falta como otra motilada, no, falta de crema, sí, no, pero es que sabes que, no me gusta la crema, porque le queda uno pegajoso eso, y luego, y toca la base más el pelo, y yo tengo, yo ya tengo suficientes problemas de piel, y de cuero cabelludo, que ni te cuento, y más, desde que me pasé a Suecia, porque aquí el clima es más seco, y eso reseca la piel, que, uy, no, sacrificios que un hace en el primer mundo, Alerio, ¿cómo estás? Yo soy de Medellín, bueno, viví toda mi vida en la ciudad de Medellín, Colombia, pero, ahorita estoy en, como les decía, yo voy a decir Estocolmo, Suecia, como para que me entiendan, pero no estoy literalmente en el centro, ya no vio en el centro, me moví hace poco, pero vamos a seguir, vamos a suponer que sigo en Estocolmo, Suecia, listo, Estocolmo igual, el centro me queda a unos 40 minutos, entonces, en bus, dos buses, techo, pero es rápido, rápido, entonces, sigamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a organizar un poquito esto, por cierto, nosotros streameamos poquito, poquito, pero bendito, esa es la idea, martes y jueves, si esto se pone bueno, si ustedes están participando, haciendo preguntas, a veces dice la leyenda, que nos pasamos, nos emocionamos, y seguimos dos, tres horas, aunque mañana tengo que ir a la oficina, entonces, no me tenten, por favor, no me tenten, que bien, Oscar, el viejo Oscar, sí, el viejo Oscar es un mago, yo a veces veo los, yo no alcanzo a ver las transmisiones de Oscar, porque pues obviamente Oscar hace transmisiones súper tarde, yo ya estoy como en el quinto sueño, pero muchas veces pongo las grabaciones que quedan en YouTube, las pillo, de que está hablando el viejo Oscar, hey, Martín, buenas noches, español, no, nada, no, tengo acento español, tío, joder, hoy vamos a empezar, no, y mi imitación de acento español es terrible, además que tengo unos, tengo unos, aligners, no sé cómo se le dicen, como unos, como unos braques transparentes, no sé, yo creo, obviamente no se nota, y pues si menos así chiquito no se nota, de unos, esto es plástico, y fue madre, y a veces me enredo, me enredo un poquito, si yo me enredo, no es que yo me enrede, son los braques, listo, pilas, ojo pues ahí, ojo, vamos, vamos, español, Carlos Azabustre, un, un buen colega, hoy estuvo jugando Minecraft, se pasó, se pasó a la vía de picar, pero no picar código, como le dicen en España, sino picar piedra, ahí lo estuve viendo un rato en la mañana, fui chicheando, Fredoy, ¿cómo estás? qué bueno tenerte por acá, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a revisar, las llamas de las APIs, venga, venga, vamos a, vamos a armar eso, vamos a armar eso, que ya estamos quedados, ya nos cogió la, ya nos cogió la noche, vamos a meternos por acá, acá, vamos a meternos por acá, este fue el esquema, hicimos nosotros, de la API, y yo me voy a hacer en el centro, para no estorbar mucho, listo, entonces, en teoría, nosotros deberíamos de tener, estos endpoints, de hecho, no sé si ven este acá, este acá, este acá, pero vamos a hacer algo, lo que yo les decía, si estamos en ambiente de test, eso es una buena pregunta, si estamos en ambiente de test, no, perdón, si estamos en ambiente de develop, nosotros le vamos a pegar al JSON server, si no saben qué es JSON server, JSON server, es una API funcional, que crean en 5 segundos, pilas, solo para desarrollo, bien, literal, nosotros tenemos aquí nuestro servidor, y si ustedes le hacen un post a task, él las crea, bien, él las crea, entonces, si estamos en dev, le pegamos a JSON server, si estamos en test, le pegamos a los mocks, que vamos a crear, como este, bien, y si estamos en producción, le pegamos a nuestra API, ¿cómo la ven? 3 en 1, entonces, una pregunta para el público, ¿cómo hacemos eso? ¿quién me da más? Pilas, patrón backend from frontend, que nos va a interceptar todos los requisitos que le vamos a hacer el backend, pero, dependiendo, las condiciones que le dije, si estamos en dev, si estamos en test, o si estamos en producción, vamos a hacer comportamientos diferentes, ¿ustedes qué usarían? ¿qué se les ocurre que podemos manejar ahí? manejar así, después de todo esto que les he enseñado, después de estos momentos de streaming, les voy a dar un ratito, si sé, pero no me acuerdo, no, por eso es que pierden los parciales, Juanjo, por eso es que pierden los parciales, va a tocar como el profesor, ¿qué les dice? bueno, el que me diga algo así, este malo, le pongo 5, que por cierto, yo ya me olvidé, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos para configurar el tema de los test? me repite la pregunta, tenemos un patrón, pilas, pilas, no se enfoquen en el patrón, solo es para clarificar el contexto, estamos implementando un patrón, que es el backend from frontend, en donde vamos a tener un server, tipo proxy, cierto, que todas las peticiones del cliente, le van a llegar ahí, nos estamos aprovechando, de, la convención que tiene Next.js, en donde todo lo que ustedes metan a la carpeta API, se expone, como endpoints, listo, y ese servidor proxy, bien, ese servidor proxy, va, cuando estemos desarrollando, nos va a traer, la respuesta, de JSON server, que es un pequeño servidor, otro servidor aparte, que montamos, que es exclusivamente para desarrollo, es un proyecto muy bueno, que ayuda a conectarnos con una API, para probar, un frontend, para probar un cliente, de manera rápida, bien, pero si estamos en test, vamos a devolver un resultado quemado, que nosotros ya lo hacemos acá, bien, porque en test, necesitamos resultados, estáticos, o sea, necesitamos mocks, para poder hacer los test de integración, bien, para hacerlos, porque si no, pues se nos jode esto, corremos test de integración, y daría un resultado diferente cada vez, bien, pero cuando estemos en producción, le vamos a pegar al API de verdad, que el API de verdad, es un proyecto que todavía no hemos empezado, o sea, lo hemos empezado, Juan José lo está empezando, está haciendo como el esqueleto, entonces, si yo quiero tener, en este ambiente aquí, pilas, ambiente, y yo quisiera hacer comportamientos diferentes, dependiendo de lo que esté haciendo, si estoy en desarrollo, si estoy en test, y si estoy en producción, que puedo hacer, como controlo eso, a quien se le ocurre, ambiente, variables, no, no, nadie, no, los voy a mandar, cuando busquen regañados, pero eso ya está, Fredoy, Fredoy, ya es, esto, esto de acá, funciona como, como una especie de express, listo, eso funciona como realmente, un servidor de node, que monta, y esa no es la pregunta real, realmente la pregunta es, aquí adentro, como sé, que cuando esté en desarrollo, corro algo, les llamo al servidor de express, cuando esté en test, corro otra cosa, y cuando esté, corro otra cosa, están cerca, están cerca, yo sé que lo podemos lograr, lo podemos lograr, listo, vamos a ver, mientras ustedes me dicen la respuesta, porque a mí se me olvidó todo, todo, por aquí, en el, en el, en el, Carlos, 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 un aplauso para Carlos, no tengo emojis, yo solo tengo emojis, de frustración, por cierto, por acá están los emojis, de frustración, pero todos los emojis juntos, son un aplauso, listo, un aplauso para Carlos, de, primera vez en el chat, señor Carlos, sí, te estoy observando, sé dónde vives, no mentiras, variables de entorno, muy, muy bien, exacto, variables de entorno, jeje, 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 de velo pervar, tú dijiste que en el paquete JSON, pero, a ver, nunca mencionaste variables de entorno, la respuesta es variables de entorno, jeje, gracias Carlos, muy bien, eso me gusta, eso, si ves que así aprendemos todos, eso es lo lindo, entonces, yo actualmente, de hecho, si ven, nosotros levantamos, el JSON server, en el puerto 3000, bien bacano, cuando corremos los test de integración, ya se me olvidó que lo que hacemos, corremos, no, en test, y hay algo, yo creo que esto lo tenemos quemado, vamos a fijarnos, yo creo que eso lo tenemos quemado, aquí, seguro, seguro aquí lo tenemos quemado, eh, ¿dónde tenemos quemado eso? ah, no, ya sé, aquí en el request, ¿cómo este señor sabe? porque este señor, ah, no, espere, ya, no, momento, momento, ya vi, ya vi, calma, API URL, acá, seguro, ¿dónde tenemos quemado? que cuando se corre esto, corre la API, no, acá, ¿cierto? yo lo vi acá, request, test ID, porque es localhost, es la API, o será que en el mismo test de integración, lo tenemos ahí quemado, no, en el acá, este es planning, el add button, vamos a, vamos a debuggear, entonces, si nosotros nos vamos a, features, task, esa estructura me gusta mucho, esa estructura basada por, por feature, listo, eh, aquí componentes, de pronto en los hooks, no, componentes, en la tarea, uh, calolope, posteando con un viewer, bien esa, buena esa, eso, todos son válidos, aquí recibimos a todos, ya se me olvidó, ya se me olvidó, nosotros como carajos, es que hacemos la diferenciación entre eso, a ver, de web, ah, espera, espera, npm, testcafechrome, npm, testcafechrome, no, él tiene, hay una diferencia muy grande, en la del puerto 3000, le pegamos directamente a los tasks, pero en la API, tiene que tener slash, slash API, esa es la diferencia, ya me van a entender, espera, espera que yo estoy enredadito, porque todavía no sé qué hice, aquí les advertí, nosotros, como buen desarrollador, paso una semana, get blame, quién hizo esta porquería, nosotros mismos, bien, entonces, yo sé que en algún punto, bueno, les voy a dar pues el protip, no los voy a poner acá como, no, no, el protip es busquen, para que siempre pues el buscador, es slash API, a ver, mock planning, a ver quién carajos, no, de hecho es task, task, no es task, es que seguro metí eso en una variable, task, aquí, task, no, ah, no, calma, es que nuestra variable de, ya me acordé, es que nuestro test de integración, real, no, claro que sí, claro que sí, porque nuestro test de integración, si nos vamos aquí a la API, pero no esta API, sino pages API, nosotros aquí en, en task, esto es un qué, esto es, un get, esto es un get, ah, ok, listo, es en el get, bien, bien, entonces en el get de las tasks, en el get all, acá, pero este man como sabe, no, este man tiene que saber que acá, que si, aquí, el API URL, pero ya estuvimos por ahí, y aquí, next public server, será que yo, ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya lo sé, ya lo sé, se viene, se viene, se viene, había que subirle, pero media hora, encontrando el control, ya sé, ya sé, eh, ¿qué pasa? resulta que la forma como definimos nosotros, eh, nuestra variable en torno, de la API URL, es mediante esta variable en torno, perdón, la forma como definimos cuál es la URL, la API, entonces ahorita hay dos URLs de la API, en modo desarrollo, le pegamos a localhost 3000, en modo test, le pegamos a localhost 3000, en las API, esa es la diferencia por ahora, pero lo que hacemos, es que nos aprovechamos de que nuestro amigo next, ya tiene implementado variables de entorno, que cambian, que cambian, según el ambiente, entonces, si recuerdan, si recuerdan, aquí en el Package JSON, y después, ya me acordé, como hicimos esa magia, aquí en el Package JSON, cuando corremos los test de integración, le decimos, señor, cámbienme esto, a no m test, al hacer eso, en vez de cogerme aquí, la variable entorno de desarrollo, pillen, aquí tenemos la de desarrollo, que dice localhost 3001, me coge la de test, que dice esta, eso es lo que hace, bien, clásico, exacto, clásico, entonces nosotros, no vamos a hacer eso realmente, o deberíamos, nosotros aquí tenemos, lo que llaman second thoughts, ¿cómo se traduce second thoughts en español? ¿cómo arrepentirse? Second thoughts, no sé cómo copiar thoughts, segundos pensamientos, no, eso no es tan literal, second thoughts, eso está chévere, pero me parece muy tricky, muy tricky saber que esto es así, debería ser como más, ah no, ya sé por qué, no, no está tan mal, no está tan mal, es que ya lo estoy dudando, sino que miren, miren, ayúdenme a decidir, esta es mi cosa, mi cosa, obviamente en desarrollo, le estamos pegando un servidor, que estamos levantando en el puerto 3001, que es ese servidor de, que le decía de JSON server, que es algo exclusivamente para desarrollo, que es muy chévere, porque si se dan cuenta acá, si yo me voy al 3001, vamos a poner esto acá, que no está arriba, porque obviamente bajé, no, si está arriba, si está arriba, entonces, ¿por qué no está? ah, ¿por qué no está arriba? localhost 3000, de pronto es porque tengo que llamar así a las tastas, ah, wey, 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 no, estaba arriba, ve que estaba corriendo el de test, perdón, ahora sí, levanté mal, cuando levantamos la versión en desarrollo, se levanta esto en el 3001, aquí tenemos, miren, la API, pues ahí no hay nada, pero si vamos a, ve por qué no hay nada, task, ahí está, bien, esto es bien interesante, porque apunta de métodos HTTP, o sea, si yo hago un post, un get, un patch, un put, el JSON se actualiza automáticamente, es como si fuera una base de datos, pero pilas, esto es solo para desarrollo, y esto nos ayuda a desarrollar nuestro cliente, teniendo como una API fake, cierto, falsa, que podemos modificar y probar cosillas, cierto, es algo rápido, entonces, eso es lo primero, pero para test, necesitamos algo que siempre sea estático, porque cuando ustedes corren los test, los test tienen que ser determinísticos, los test se pueden correr una, dos, diez, veinte, mil veces, y tienen que generar el mismo resultado, porque si a veces los test generan un resultado u otro, son unos test que son inestables, y que a veces van a fallar, y eso no nos sirve, y eso crea problemas, eso crea confusión, caos, fuego, mejor dicho, la destrucción total, entonces, yo estaba pensando, aquí se está manejando con variables de entorno, aquí como que mira, cuando son test, pues corre a API, pero, ¿qué es lo que me raya? ¿qué es lo que me raya? y lo que me tiene pensativo, que este API, cierto, este es la API, es finalmente, un servidor, que tiene Nex, y yo pienso, nosotros podemos utilizar ese servidor de Nex, que el monte intermedio, en donde podemos usarlo como una especie de proxy server, y a partir de ese servidor, llamar cuando es en test, al menos esta es mi idea, en este momento, yo cuando es en test, llamar, devolver los mobs, y cuando es producción, pues devolver producción, pero ya no estoy seguro, si deberíamos mantenerlos separados, es que mi miedo, mi miedo es, que si lo dejamos separado, digamos que desarrollo y producción, bien que estén separados, un JSON server, y un API de verdad, pero test tiene que vivir en algún lado, y yo dije, pues aprovechemos que esto tiene un servidor acá, para no tener que configurar una express aparte, ni nada, y usémoslo, pero me da miedo, usar esto exclusivamente, para nuestros test de integración, porque esto es más poderoso, esto es mucho más poderoso, esto como proxy server, nos ayuda a solucionar un montón de problemas en el futuro, si tenemos problemas de cores, por alguna razón, si necesitamos acceder a APIs privadas, a servicios externos, como por ejemplo, no sé, Firebase, o un splash, o un API que requiera una variable entorno, que sea secreta, bien, lo podemos hacer desde acá, porque este señor se corre en el servidor, este pedacito de carpeta, se corre en el servidor, entonces, eso lo puedo necesitar para producción, entonces yo no quisiera, yo no quisiera tener una mezcolanza, cuando hablamos de, cuando hicimos mezcolanza, es como una mezcla, yo no quisiera tener una mezcla, de cosas aquí, que van a volver mocks, y luego cosas de producción, y la vamos a tener sí o sí, pero preferiría que fuese más explícito, o sea, yo quiero algo así, como tipo, ah, pero no aquí en esta carpeta, qué vergüenza conocer, en esta carpeta, perdón, en esta, en esta de Pages API, que esto es de Next, yo quisiera algo así, tipo, sí, así, tipo, mira, sí, y vamos a hacerlo así, como process, process.em.node, cierto, .node, em, es igual a t, cierto, como, devuelva a este señor, de hecho, literal así, ah, espere, de usar WebStore, no volví a usar WebStore, porque yo no sé si les conté, que yo uso, generalmente, para mis trabajos, uso WebStore, porque, en mi, al menos, pues, ha sido el caso, en mi trabajo, son proyectos mucho más grandes, y WebStore, creo que funciona un poquito mejor ahí, pero, tengo un bug, en el computador del trabajo, con WebStore, y me tocó empezar a usar Visual Studio Code, y le he tenido una pereza, revisar qué fue lo que pasó, pero ambos son buenos, me gusta Visual Studio Code, que uno no lo abre rápido de una, y WebStore, WebStore tiene sus gallitos, y luego acá, si es, si es este tan, y si no, pues, llamar a test, o llamar a producción, ¿cierto? Aquí sería como, uno como podría responder acá, como res, aquí nos tocaría ser como res.json, y nos tocaría como llamar la API, como await, fetch, supongan, la API de producción, que sería este señor, pero en producción, pero en producción, pero en producción, y es que además, eso está público, no, pero hagámoslo así, como tipo, de hecho, hay que hacer un archivo config, ahorita vamos a hablar, bueno, o no es necesario, y sería como server API, server URL, algo así, bueno, que eso es público, finalmente, porque pues el server, o no, no, API URL, así, listo, como que le hago un fetch, bla bla bla, no sé, task, sería así, hagamos este, hagamos este prototipo acá, a ver ustedes que les parece, sería algo así, y esta sería la llamada API real, sí o qué, y obviamente, eso sería como una respuesta, response, no sé, voy a poner cualquier cosa, y luego, uno como, uno como en next, con catena respuestas, esto es una buena pregunta, porque ahora tiene que ser status code, yo no quisiera como, googlemos, porque la verdad, no tengo ni idea, y esto es muy de next, realmente, next.js, use page API, to call another API, pipe, voy a poner pipe, como para saber, como las concateno, bueno, API roads, helpers, middlewares, build up for the API with next, no, send a file response using next, vamos a ver acá, vamos a ver en el centro, en la mitad del medio, response, claro, pero que es este objeto, ese objeto rest, use cases, for a new project, you can build your entire API, with API roads, if you have an existing API, you don't need to forward calls, to the API, through the API road, dice que no, no es necesario, ok, making the real, on external service, ta ta ta, listo, eso es otra ventaja, de tenerlo aquí, con este, como especie de proxy server, API roads don't have specific codes here, meaning the same origin only by default, ajá, listo, todo bien, no pasa nada, y obviamente, también ese es el uso que les decía, variables de entorno, ay, que deberíamos hacer, toca prenderle una velita, a nuestro señor, Dan Abramod, que haría Dan Abramod, en estos casos, nosotros deberíamos tener, como cada vez que haga streaming, debería decirle, como a unos contactos, que tengo por ahí, no sé, se me ocurren unas tres personas, ey, este pendiente, que lo va a llamar, y compramos un teléfono, compramos un teléfono, como esos rojos, como de las chicas super poderosas, creo que es, no, el de alerta, bueno, que sería para mis amigos, bueno, a todos mis amigos, desarrolladores, les regalo un teléfono rojo, como es de las chicas super poderosas, y yo los llamo, les digo, vení, es que tengo una duda, ayúdame, la llamada al amigo, porque este son el tipo de cosas, y es pilas, eso es algo que es normal, o sea, y es algo que me gusta mucho hablar acá, en el streaming, y es que hay muchas decisiones, que son imposibles tomar solos, uno siempre necesita ese par, bien, ustedes son mi par, ustedes, este par programming, este par programming, no está funcionando, no, 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 no está funcionando este par programming, a ver, necesito feedback, ay, hombre, a ver, ventajas, todo queda centralizado, desventajas, otra que podríamos hacer, ah, bueno, lo que pasa es que esto no me, esto no me responde la pregunta, es que ya no me gusta esto, ¿saben por qué no me gusta esto? porque eso quiere decir que yo tendría que hacer, ah, de hecho, esto está más chévere, eso seguirá funcionando, tengo dudas, pero ante la duda, probar, probaremos, hijo, borramos los de integración otra vez, le cambié la firma acá, o sea, no sé si siempre se podía concatenar, porque esto es muy de express, de hecho, la nueva versión de express, ya no permite hacer, la versión anterior de express, funcionaba similar, en donde uno podía establecer el status quo, ya la nueva, la versión de express 5, pilas, 5, express 5, creo que está alfabeta, o ya salió, no sé si ya salió, ya salió express, a ver, express, qué versión de express estamos, express, js, se murió esto, what the fuck, express, no js application, 5 es alfa, la documentación es alfa, pero, y la versión, falló, fuck, eso será la nueva versión de Next, este man sabe, no, este man sabe que esto es NodeMTest, cierto, debería hacer lo mismo, porque, probó NodeMTest, a ver, en, corre test acá, y obviamente en el package.json, NodeMTest, de pronto es porque es minúscula, claro señor, vamos a probar, de pronto, creo que es eso, tirámoslo otra vez, Carlos Dumi, ¿cómo estás? sí, ya regresamos hermano, con toda tercera temporada, estamos aquí, teniendo un dilema, decidiríamos, deberíamos usar el, lo que Next, llama API Rhoades, es una especie de Procic Server, que tiene Next, que nos permite incluso, podríamos construir todo un API ahí, porque ese código en Next, se ejecuta solamente, en el lado del servidor, pero entonces tenemos una duda, necesitamos, para desarrollo, que se nos conecte, a un API diferente, que es la de JSON Server, que eso está check, porque eso lo manejamos, con variables de entorno, para test, que nos devuelve, una respuesta moqueada, y para producción, que nos pegue al API de producción, pero, estamos en el dilema, si lo hacemos todo así, como lo estaba haciendo acá, devolvamos esto, porque esto no, ah bueno, espero que tenemos que descartar, esta parte, si es que fue el status code, que se dañó, esa es la mejor manera de probar, bueno, podríamos debuggear, pero, hombre, debuggear, debuggear, no es tan divertido, como volver a correr el comando, y poner un console log, para eso soy desarrollador, para poner console logs, no, y además de buggear, esto es más maluco, porque, lo que realmente es ponerle, un debugger, al test de integración, entonces, estamos en la, en el dilema, de si, ponemos un condicional, así como, hey, si este es, devólvame el mod, o si el otro, no, no está cogiendo, esa variable en torno a cam, eso es lo que está pasando, pero bueno, eso es otro problema pues, o, cierto, o, si lo que más bien hacemos, es, manejar las variables en torno a que ruta, llama, o sea, como lo tendríamos acá, producción, ¿por qué? porque ya lo que no me gusta, de la approach que vamos a hacer, de tener los condicionales acá, es que, ya luego tengo que hacerle un request, a este señor, aquí, y ahora tengo que darle el manejo, o sea, del status code, o sea, tendría primero que hacer un try catch, bueno, no, uy, es que me cambié a japonés, maluco, aquí empezar a hacer esto en japonés, como es que dice, buenas noches en japonés, les iba a hacer un chiste, pero ya se me olvidó, Ohio, con, con, no, con, ya no sé cómo se dice, buenas noches, good, no, good night, no, porque good night, como, Jane, good evening, good evening, good evening in Japanese, Japanese, konbamla, ases, konbamwa, 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 a working in Japanese, programing in Japanese, se dice, programmingu, programmingu, 3. Dozo, yoroshiko, onegaishimasu. ¿Nani? Exacto. Algún día, algún día. Ah, no tengo mi libro de JavaScript en japonés. Aún voy acá para mostrarles. Maldita sea la hora que se me ocurrió poner una librería en la sala y no aquí con las cosas de programación. Bueno, entonces tendría que ser un try cache en el cache, entonces devolver una respuesta diferente. Entonces empiezo como a repetir un montón de cosas acá y eso no me gusta. Cuando realmente eso yo creo que ya el cliente debería darle manejo de los errores. Obviamente el ser, sí, yo creo que abortar misión. Pero pilas. Pilas ahí. Vamos a abortar misión, pero no del todo. No del todo porque necesitamos decidir. Necesitamos ser muy específicos que esto se está corriendo en un ambiente de test. Entonces lo primero es entender por qué no puedo leer las variables de entorno acá, por qué no puedo leer el nodeM acá. Se supone que él ya lo hace en environment variables. Vamos a ver. Él tiene que decir default. Qué raro. ¿Será que tengo un typo acá? Yo no tengo un typo acá. Ustedes ven un typo. O de pronto sí. De pronto tengo un typo acá. A ver. El día de tal. Procesen. Con doble S. No, con doble S. No, eso es T. ¿Será que eso no es T. Vamos a ver. Lo peor es que la verdad no sé cómo dibujar eso, porque como esto es un servidor de Nex, pregúntemos la NES. There is a way to debug a P. Row in next JS. No HS, pero NexJs. Advanced features. Se ve a toque de NexJs from and back in. Oh, mira. Oh, debug in advance. Ah, qué bueno. Ah. Lo voy a configurar esto. Ok. Never in then. Me reemplace. Then with the blue blank. Es que dice, no, no quiero, no quiero. No terminal. Aquí que dice, lo que a los 3.000. Tienes de code. Server site code. Ah, ya. Inspect. To the boot de server site code with Chrome the tool, you need to pass the inspect flag to underline node processes. El problema. Carlos Dumy, Nex, usa los archivos punto em, pero tiene una convención. Entonces, él tiene una convención que es en punto development, en punto test, en punto no sé qué. Es más, miremosla bien porque no te quiero decir mentiras. Él maneja en punto local, es el único que, digamos, se necesita. Bien. Y ese es el que, si no estoy mal, sí, el en punto local es el que se ignora. O sea, ese es el de producción. Pero, él tiene una convención que la versión de desarrollo se corre en en punto development y la versión de test se corre en en punto test y la versión de producción se corre. Pero en esos en punto development, en punto test y en punto lo que sea, los que no son punto local, solo deberían haber variables de entorno que son públicas. Bien. No las privadas. Las privadas siempre irían en en punto local. Y aquí dice, nota, punto n, punto n de volona, punto n production file should be included in your repository as they define defaults. Entonces, él define los defaults. En punto local should be added to the get it norm. Listo. Entonces, ya no hay que hacer como el dot n ni nada de eso, sino que él ya es capaz de leerlo solito. Y tiene algo muy interesante. Si ustedes le ponen este prefijo next public, esta variable no solo va a estar disponible en el backend, sino en el frontend. Pero si no le ponen next public, antes este prefijo, solo se ejecuta en el backend. Bien. Lo que yo no entiendo es por qué no me imprime bien la variable en torno. No voy a hacer el debug, porque es que el problema es que yo solo estoy corriendo. Ah, mentiras, que saben que sí voy a hacer el debug. Claro. Ya sé cómo, bueno, creo que saber cómo correrlo. Hagamos pues el debug, Guillermo. ¿Cómo es el debug? Ya sé, es que tenía una cosa en la cabeza, pero me arrepentí. Demet, porque next and dev, si ya no tengo, si you are using the run, there are dead, you should update the dead script with your package Jason. Ajá, ok. A ver. Claro, no existe esta cosa. ¿Y por qué así? No. Espera que soy rebelde. Soy muy rebelde. Jar dev, hagamos un jar dev, pero pongamos, pongamos no options. Options. Inspect. Inspect. Sí, yo creo que corremos desarrollo. Ah, pero no puedo. Espera, espera. Ah, sí puedo, sí puedo. Y ya lo que hago es que simplemente le pego acá loca los API task. Sí o qué. Ya no me va a volver nada. Va a haber un error. Pero lo que sí puedo hacer es devolver lo que quiero devolver. Y lo que puedo hacer es debugger. Eso me funcionará. Y no sé, y poner esto acá. Me estoy demorando más de lo que pensaba. Ah, qué boba. Ah, no, espera, sí, ya. Pero si abro aquí la terminal, a ver. Ok. Aparentemente sí me abrió. Task. ¿Ustedes ven task? No. No está cargando nada. Local host. API. Task. Ok. Internal server error. Ah, ¿por qué no? Bueno. Yo lo intenté. Yo quería debuggear. Pero es que por eso es que por eso es que hacemos los console.logs. Sí, de pronto es con una sola vez. Gracias, gracias. Hagamos la dos. Doble. Doble muerte. Bien, compilado. Debugger is not defined. Con doble. Posar my passion. Mi pasión. Coca. Hola, Coca. ¿Cómo estás? Ahora sí, pues. Eso y buen madre. Development. Claro, obvio. Obvio es development. Porque ahora lo que tengo que hacer es note m test. Si ustedes quieren correr variables de entorno con los comandos, simplemente los anteponen así como lo estoy haciendo. Bien. O sea que eso está. Eso es un buen comando para agregar acá. Cuando yo quiero tirar JarnDev. Ah, bueno. Pero hay que organizar la versión web. DeckDebug. Sería. Sí. DeckDebug. Lo que no me va a funcionar porque, bueno. No, testDebug. De pronto es la que quiero. Bueno, hagámosle DeckDebug. No, pero DeckDebug no tiene sentido porque es igual. Bueno, sí tiene sentido igual. Pero bueno, espere. Ah, y la variable entorno sigue siendo sigue siendo development. What the fuck? ¿Por qué? Dev. Concurrently. NPM dev. NEST dev. Ah, shit. Shit, 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 shit. Este señor seguro quema la variable entorno. Seguro la sobreescribe. No. Rune next.js with test as with no M with custom no M. The test aquí dice Oh, what the fuck? Test test variable no, pero no M test default values will be loaded if no M is set to test ajá pero aparte de development in production the third option available is test in the same way you can set defaults ta 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 o sea que es net test test será eso lo puedo hacer es miremos aprendamos acá ok pasan cosas raras se enloqueció se enloqueció porque se enloquece por el debugger de pronto listen oh what wait no hay algo me quedó levantado espere 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 es porque algo me quedó levantado no chao chao fine port 33001 demet no me miren el password no hay nada en el en el 3001 ok otra vez no se enloquece esto what nestep ok pregunta si yo le agoté este bug y le digo que corra esto de acá más o menos así ay no copió copiar pegar test yo vi como algo como algo un gif o algo loco listo no options no test ajá y nestep nestep ajá y le tiro tiramos la verdad jar test jar test debug ok no pasa nada ok listo tan sigue siendo desarrollo ok pero antes ahora sí podemos poner no test de pronto eso es redundante ok de pronto eso es redundante no sé por qué los misterios del señor what the fuck ok el debugger se queda ok debo listening no no entiendo expective behavior how can i make process.n correspond to the actual load value when app is run no se apreciera que si es un bug dice acá este man understand the choice but yet disagreed with it perdón an app can have multiple buttons but podcast jason can only manage so many usually only in my production and that's totally fine no be staging they shall not override the behavior there are more elegant solutions for instance don't temper with all in the dead and let developers deal with that themselves this will have on issues but at least something can spee using public run time configs a walk around o sea esta gente dice que ni por el putas vas a poder sobre escribir la la note m cierto o sea como que la solo solo este señor de que loco o sea en este ambiente solo existe production o development o que pero luego obviamente el package.jason es capaz de leer esto de acá porque pues acá igual nos está leyendo el este o sea nos está leyendo las variables de test mmm que loco en ese caso en ese caso joder no en ese caso entonces nos tocaría hacer algo así cuando esto es diferente de producción o development pues en el caso pues y ahí si podríamos correr obviamente el test de integración dios mío ya nos pasamos y no hemos hecho nada esto es desarrollar bienvenidos al mundo del desarrollo donde pasas horas horas de buggeando un bug que dilema hacer esto con el proxy server o dejárselo o sea yo definitivamente me estoy yendo por el arrepentimiento porque o sea obviamente dejar explícito esto acá bien pero me estoy repitiendo de lo de darle manejo acá al proxy server de si es de velo menos eso me parecía más organizado porque es más centralizado es como más explícito porque muchas veces uno se confunde como que ah es que la variable entorno entonces corre acá y la de test acá es válido porque entonces ya lo que tendríamos acá sería una variable entorno una variable entorno nueva que se va a llamar .em.production si y esta vamos a suponer que la API se va a levantar en el 8080 posiblemente sin prefijo bien muy posiblemente va a hacer algo así todo punto de variables de entorno pero entonces me raya demasiado que no ser explícitos con que este task es un mock como que quede ahí desaprovecharlo y luego se confunda con las cosas de producción pues esté mezclado no se confunde entonces si me parece explícito como o poner un mensaje o obviamente lo otro que se me ocurre es hacer una carpetita de mocks acá no obviamente no en pages porque eso tiene convención y eso es lo que voy a hacer sí o sí ah bueno la voy a meter acá porque ya la quiso hacer acá pero sacala acá el proyecto aunque sería llamar más bien como API mocks rename como API mocks así o qué feo o mocks y API yo creo que más bien al revés como mocks y dentro de la carpeta mocks no ah bueno podríamos hacer un archivo no vamos a hacer una carpeta API y ahí adentro hacemos la de task y lo incluimos y nos olvidamos de esto y ya yo creo que es lo que vamos a hacer pero necesito que me den un momento ya vengo más ahí y y y y y y y y i i y ah Gracias por ver el video. 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 Vamos a darle manejo también a digamos como al proxy de development y producción acá lo hacemos y si no lo dejamos así. Lo podemos dejar así, o sea, como que no le pongamos nada porque ya queda explícito que vamos a cargar unos mocks y se entiende. Ah, este endpoint, pues es para test. Listo. No sé. Ah, se me acaba de ocurrir una idiota. Una super idiota. Pues muy fácil. Yo creo que lo tengo, señores y señoras. Loren Muser. Un amigo de un proyecto real native usa process art para setear el ambiente. Ejemplo, no usar update, no usar process art. Sí, argument vector, arts vector, claro. Pero es que en este caso es como si te das cuenta que el issue es como un manejo que le da next, ¿cierto? Él dice que acá, que le pasa como node end staging y en el component pages el node end version y build version. Entonces, expect the process node end to be staging, ¿cierto? Si se fijan, esto es lo normal. Si vos le decís que el node end es staging, pues vos deberías esperar esto. Pero, next sobreescribe eso. Entonces, aquí se arma una discusión, ta, 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 y alguien dijo que no, y pareciera que nadie lo va a resolver. Pues que es un tema así. Entonces, ellos tienen sus razones. Me parece muy raro. Pero creo que debe ser por temas también de, no sé, de optimización que ellos hacen cuando hacen release. Para ser muy claros como que está producción, está development, está el ambiente de test para activar ciertas cosas. Por eso es que es como muy fijo. Entonces, la verdad, yo prefiero seguir las convenciones de next. Y este es mi consejo. Cuando ustedes trabajan con un framework, una librería, siganlo. Traten de seguir los consejos de quienes están detrás de la librería. Porque si ellos lo hacen de esa forma, es por algo. En este caso, estoy seguro que tiene que ver algo con la forma como se hace el despliegue a Vercell. Que finalmente, pues, Next.js es un producto de Vercell. La gente de Vercell es quien hace Next.js. ¿Cuál es la solución? Pues, somos unas huevas. Somos unos boludos. Podemos tener API y una carpeta que se llame Mock. API Mock. Y ahí dentro de Mock metemos Task. Y ahí ya sabemos que todo lo de la API normal, mira aquí, todo lo de la API normal va fuera de API. Pero dentro de Mock, API Mock, van los Mocks. No sé si decían API Mocks. Yo creo, API Mocks Task. API Admin, API Users, Products. Yo creo que sí, en plural. Rename. Mocks. Y ya, de esa forma tengo la diferenciación. De esa forma sé que esto acá es exclusivo para los Mocks. Súper fácil. Coca. Para que se me resalten los FIGMES, uso un plugin. Uso un plugin. Ya no me acuerdo cómo se le van. Ay, ve, yo tengo esto acá abierto. Bueno, uso una extensión. Yo esto generalmente lo oculto. No sé por qué lo abrí. Porque con esto gana espacio. De hecho, sí. Con esto gana espacio. Bueno, que se llama Fix Me. O no, To Do. To Do Highlight. Uso esta extensión. Entonces, así se me... Incluso yo puedo hacer y como... To Do, mira. Como... Pun. Y me dice Al. Entonces acá, en algún momento... Está buscando, está buscando. Y no sé qué pasó acá. Ahí busco. Me dice todos los To Do y los FIGMES que tengo en el proyecto. Entonces luego, como el deber ser, lo que debo hacer es como... Ah, mira. Ir a implementar todas estas cosas. Mira. Implementar Azure Paran. Shanovi Hard Code. Esto es muy cierto. Esto lo dice a conveniencia precisamente por el tema de desarrollo. Que eso es otra cosa. Second thoughts. Eso es otra cosa. Fuck. Eso es otra cosa. Si quisieran desarrollo... O sea, el tema de JSON Server está muy bueno. Pero es muy limitado. Entonces, por ejemplo, acá en JSON Server... Esto no va a ir quemado. Cierto. Eso debería pasar. Pero si pusiera el global proxy... Podría llamarse JSON Server con esto quemado. Pero un problema a la vez. Ya salimos de esto. Bueno, ahí tenemos problema. Terminemos los mocks. Yo creo que esta es una muy buena solución. Esta es una muy buena solución. Y entonces, ¿qué hago? Pues muy fácil. Aquí en el test, le digo que todo va a estar en API mocks. Soluciona el problema. Yo recién estoy usando MocNum para moquear APIs. A ver, miremos. MocNum. Cómo funciona. Create mocks API any seconds. MocNum this is it and quickest way to design a room mock race API. No remote deployment. No a code required for open source. Ah, what? Complete control. MocNum no offer you free city when create mock. Custom status is the route. Ta, 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 ta. Pero... O sea, son mocks que están disponibles. Eso está bueno. Es un servicio, ¿cierto? Es un servicio. Ah, no, mira acá. Start data.json.inx. Por terminar. Run your mocks servers anywhere. Sí, eso es lo que hace JSON Server. Está interesante. Lo va a pegar una mirada. Está web, se ve chévere. Docs. Routing. Ajá. Ajá. ¿Cómo? Te vuelvo cosillas. Sí, es que es como un... O sea, es una aplicación. Uno no la levanta. Y ya sirve. Ok. Sí, está bueno. Está interesante. Es una buena alternativa. Es una buena alternativa. No, pero en este caso no nos sirve porque necesitamos que esto corra en... De pronto nos puede servir porque él tiene un CLI, pero eso necesitamos que corra en el ambiente de integración. No, no, no. Listo. Entonces, como ya tengo esto acá, entonces ya esto simplemente es un archivo que está moqueado. Listo. Ya normal. Normal. Ya, ya, ya no me importa. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a traerme este... Voy a traerme estos mocks acá, así. in progress pending va a tener una cosa así tan vamos a ver como me lo copié eso así tan así listo complete in progress in progress pending ese pending de hecho ese pending va arriba bueno vamos a hacer tres pending id 5 6 7 listo vamos a hacer unos mocks lindos y aquí estaría bueno usar algo como no mentiras porque obviamente son test de integración tiene que estar quemados unos mugs lindos tenemos todo esto aquí nosotros nos gusta usar este señor no no acá para hacer el view panel no status bar no activa ser te quería ocultar bien esto y lo copiamos acá esto es no sé si conocen lorem insum lorem insum es como como un texto simplemente como de ejemplo que uno usa en vez de usar en vez de poner a ese de fg bla 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 entonces uno usa como lorem insum no necesito tantas in progress yo creo que esto está bien y acá de protocatán yo me voy a que como con los con las frases y con las frases voy con las frases guillermo que estás haciendo simplemente estoy metiendo datos como moqueados de mis tareas bien acá 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 se iba a repetir estos pending así pending tiene diferente entonces qué pasa que cuando yo si yo levanto esto acá es porque me perdí la terminal donde carajos está la terminal eeuuu o acá terminar sorry entonces si yo levanto esto así si yo levanto eeeh como sería jar de pero con no no em test levantémoslo así a ver si levanta en teoría levanta localhost a ver este señor home no planning no no va a coger claro no va a coger no coge por por qué no coge no emps ah porque el jar de ya le pega ya le pega de pero espera un momentico pero ese señor si me pega acá solo que yo no entiendo de de esta premisa de de next api mox task ahí está tan api mox ajá test api mox ok si tiro el de integración se va a ver rápidamente un montón la lista de todas las tareas cierto logremos ser muchas gracias por estar por acá muy bien que le estés dando el inglés no sé si todavía sigues por acá pero el inglés es muy importante eso es el mejor lenguaje que un programador puede aprender inglés eso les ayuda un montón no no se ven ah pero por qué no se ven ajá a ver empezar ahora no ahí están yo creo que si me está cogiendo este servidor de mox pero pending pending ah esperé ah es que hice algo que no debía el estado es acá los perros se enloquecieron pending ahora sí sí no 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 api mox task complete in progress in progress pending pending las de arriba no son las que son pending hello no hello ya se me olvidó cómo funciona esto db json si vamos aquí a db json tengo otros estados complete in progress in progress in progress pending será el id no id priority 0 0 ah bueno de pronto la prioridad no tiene sentido el orden obviamente 2 claro espera un momentico pending 0 1 2 que esto lo debe organizar el 2 esto lo organizar la lógica negocio de la idea de verdad 4 cuando uno agrega una tarea el vuelve tiene que ordenar 4 y 5 5 dice no 1 2 3 no sé no eso no importa miremos a ver que trae el request a ver si como se viene el fucking back en porque hay up bien y sabes Gateway ahí están mire estas son las que tenemos un progreso complete complete cierto esas son mire complete in progress in progress pending 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 ésta sí está funcionando y se está funcionando con el entorno si no se tratan ya es nuestra traen de esto no se ve porque no se ve me dice que sólo hay 2 pending pending pretty 2 0 1 2 vámonos en modo desarrollo vámonos en modo desarrollo estamos formando los diferentes ambientes cierto si nos vamos en modo desarrollo me va a coger obviamente las varias aquí está mire aquí está hoy está destruido esto y dice señor plan ok algo pasó aquí está funcionando bien entonces si nos vamos a las de finalicemos la sesión ok será que eso se dañó sigue por no tener test de integración cuál era la premisa cuando estamos en el planning vamos a los features features planning container planning task listo cómo se organizaban las tasks acá board listo board creo que como eran los grupos index no pero espere había unas columnas bien column id ajá column task map que noies también nos vamos a tener la sesión ok ajá board filter columns in progress colon id complete pending colon id listo 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 o planning aquí dice conoce la metodología reto use header, listo board, task data clic delete task planning onboarding ese es el planning onboarding que es cuando dependiendo del lenguco me muestra los diferentes mensajes isaptive false, task data listo, entonces el board me trae los task data creo que lo que depende es el active cierto, ahorita creo que el active vamos a buggear, el active no es true vamos a buggear a entender que está pasando acá el active no es true en este momento, cerremos este señor componentes, busquemos boar acá, este es el developer tools de react, isaptive false perfecto, lo podemos poner en true, cuando lo pongo en true se ve porque cuando es active true me está mostrando es cuando inicio la sesión pero cuando es false se está ocultando ¿por qué? ¿por qué se está ocultando? ¿será que hay otro hay otra variable el task id? y yo la estoy aquí constants in progress pending complete ajá in progress pending complete creo que creo que si no me falla la memoria ¿cuántas in progress tenemos? ya sé que es cuando no hemos arrancado realmente todas arrancan como in progress sí, yo creo que ese es el tema todas arrancan como in progress veamos si si esto si mi teoría es correcta claro, ese es el problema de esta lógica que estamos manejando hola Gus Barraf qué bueno tenerte por acá claro mis tareas empiezan todas in progress cuando yo estoy planeando mi día bien sí, yo creo que ese es el problema in progress pero obviamente el ID no les hace match y cuando paso a empezar la sesión ahí sí las tres primeras que están in progress deben ser las pending el resto in progress y obviamente las complete completadas de hecho aquí no debería haber como complete bueno, depende el caso claro está ok entonces aquí sería 0 1 2 ¿cierto? y luego 3 4 5 y 6 no sé a ver no in progress in progress ¿cuántos tengo? 1 2 3 1 2 3 ¿será que esto lo dañamos? esto lo dañamos y no nos dimos cuenta filter columns cuando es active este es el malo entonces si esto es activo return true tráigame todo eso si no es activo solo tráigamela sin progress y solo tráigame la spending column ID la spending column ID y task length es mayor que 3 column order esto está muy raro como les digo ya no sabemos qué fue lo que hicimos en el pasado suele suceder pero el task length pero el task length el task length donde corre no si es mayor o igual a 3 ah claro si es mayor o igual a 3 son las pendientes ya me se me olvidó esa lógica pendientes en progreso completadas ajá ok hay otra cosa nosotros estamos borrando los títulos de la columna cierto el title is active get title entonces hagamos una cosa pongamos que esto sea true no igual true tareas no fuck no porque column ID in progress y no es active no espere 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 ya sé ya sé este señor acá ahora sí este señor true quemado en progreso pendientes entonces tienen que haber acá in progress 3 entonces priority 0 1 2 ah los ID seguro los ID carajo los ID 1 2 guardemos guardemos no eso no es lo que me jode todo no in progress uy se acabó la música que suspenso a ver que eso lo tenemos que solucionar las tareas están ahí ya sabemos que están ahí porque cuando inspeccionamos acá nos fuimos acá al board es un tema de es un tema de nuestra variable is true que es cuando la sesión está activa ahí está 3 en progreso 2 pendientes yo pensé en progreso y pendientes claro en progreso son las de arriba priority 0 1 2 de pronto es porque no porque no las devuelve ordenadas será eso claro porque en el json server las estamos devolviendo ordenadas vamos a ver este señor acá de pronto es eso sería muy loco ok 0 1 2 o será o será o será no espere ya sé que será será el toggle el task counter stockable active default collapse claro complex si es active y colon id es complete colon id eso es por defecto collapse no es active false entonces no está colapsado default collapse pongámosle false quemado debuggeando debuggeando porque no sabemos qué carajos hicimos quisermos hicimos quisermos get current no pero esto está bien ¿por qué no me las muestra? es el filtro es el filtro a ver quitamos los filtros board quitemos esto ahí están las tres claro ah ok es que estamos filtrando las columnas bueno las pendientes vuelan no las en progreso ¿cómo es? vuelan las completadas claro porque tenemos en progreso y pendientes ajá que no se llaman así sino que se llaman de otra forma porque listo porque aquí llaman tareas y estas son tantas las en progreso y las pendientes bien porque acá en el title si es in progreso y no es activo tiene que retornar tareas perfecto y si es pending no retorne nada esto es por el diseño si se dan cuenta en el diseño nosotros tenemos como tareas pendientes y acá nada entonces ¿por qué le pusimos tareas? me gusta tareas pendientes porque se confunde con lo de de pronto se confunde un poquito con lo de pendientes claro bien entonces hasta ahí bien hasta ahí vamos bien el problema es que acá este señor el draggable task ¿dónde están las tareas? ¿dónde estoy filtrando? aquí yo simplemente filtro perdón en el board yo simplemente filtro las columnas bien y en las columnas aquí yo hago un mapeo data task id ah claro esto es para traerlas de la columna bien ¿cierto? creo que sí normalize task recordemos cómo se normalizan las tareas están completadas y el id complete colon perfecto listo pendientes todo bien pending colon id complete colon id todo bien perfecto y luego acá en la columna le paso las tareas bien llegan las tareas y luego acá las mapeo ajá yo no sé por qué se oculta acá a ver acá hay una no aquí apareciera que es active traccable task ok si es active que dice si es active simplemente me cambia si es pending o no perfecto me va a tocar buscar ese es active es active me está cambiando está poniendo mucho problema helper test no listo focus no eso es lo del board ta 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 get current get total get normalize data task link task link seferion como estás alguna forma de desarrollo desde el principio no sé si si señor seferion definitivamente si desde cero desde la librería componentes y todo en el canal de youtube ahí está de hecho la lista se llama cero de hecho si si te pongo acá el de project ahí está mira ahí están los los accesos a los repositorios y ahí está la lista desde el principio para que nos pongamos al día tenemos 40 transmisiones entonces a ver esto lo podemos hacer esto lo podemos hacer según tengo entendido aquí tengo el to do improve this filter definitivamente tenía que mejorarlo ese es el que me causa curiosidad ese es el que no entiendo yo entiendo si no es activo retorne en las in progress si no es activo no me vaya a retornar las completadas bien yo creo que dorian hello hello el viejo dorian siempre con las mega rides como estas dorian dorian como esta de tarde hermano yo mañana es que voy para la oficina dios mio mañana lo que me toca madrugar para la oficina si y sabes que es lo peor que igual hemos hablado chévere hemos hecho acá puro como es rubber dog programming pero estamos embalados con un problema más bobo y estoy tratando de entender mi yo del pasado porque maldita sea yo del pasado y la deuda técnica aquí está el to do improve this filter porque ese filtro o sea igual esto es muy bueno porque esta es la realidad de muchos proyectos que uno toma alguien hizo un código de mierda en este caso yo mismo del pasado y toca leerlo y entiendo mis razones detrás de por qué hice esto oh como así dorian como que sin curro y eso como se hace tengo que ganarse la lotería cierto o es porque estás estás como en una pausa estás viviendo los ahorros que es válido yo tengo un amigo que hace eso trabajar no sé cuántos años y luego deja traer un año y a punta de ahorros se va a pasear vive tranquilo ay qué bueno dorian qué bueno sí sí es que sí depende a mí también me aburre eventualmente pero mientras yo esté prendiendo y eso todo bien lo que pasa es que mañana es el miércoles de todos vamos a la oficina pero sí pero no en un rato espero que tenemos que solucionar el misterio el misterio porque es que si no igual no voy a dormir entonces aquí en engaño eso es de estos bugs que uno dice si no lo soluciono igual voy a estar así puta que era el problema creo que está acá siento que esto eso debería ir como así yo no sé si yo cambié el orden no si yo cambié el orden no altera el resultado porque estos son puros ifs que finalmente pues sí o qué eso debería ir así creo que esto me da más claridad pero en dice si colunid despenden colunid y taslen es mayor que 3 return true yo siento que el pecado está acá como era el tema de los títulos espero que tenemos que volver aquí a activar aquí una y eso pues que yo true en progreso pendientes ah claro ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí lo que pasa es que inicialmente cuando estamos agregando las tareas igual no solucionamos el problema cuando estamos agregando las tareas yo solo muestro las tareas del backlog cuando agregue las primeras 3 yo creo que vamos a tener que introducir otro estado y vamos a poner este todo acá porque esto está muy confuso o sea está bien que estas 3 sean como unas especiales pero luego las pendientes pasan a ser las en progreso y cierto is active true como es el tema a ver board is active true aquí es cuando se me organizan todos los problemas del mundo aquí está ustedes fillen las en progreso son las pendientes es que yo cambié esto porque creo no siempre ha sido así o sea la lógica debería ser yo empiezo a agregar tareas y las tres primeras son las en progreso y luego el resto son pendientes pero eso no tiene sentido si yo no estoy arrancando una sesión de productividad maldita sea guillermo del pasado no no es da igual porque como hay puros return dorian entonces eso ya lo entendí ya entendí eso eso está bien lo que está mal lo que está mal es algo 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 en el board con el con el is active que me las muestra y yo creo que es yo creo que esto es el problema miren si yo si yo pongo aquí false bueno no no false is active cierto quitemos este acá yo creo que las tareas están ahí pero eso está colapsado yo creo que ese es el problema las tareas están ahí pero eso está colapsado debugueamos porque no hicimos esto antes bueno yo sé que estamos debugueando pero porque no porque no google mira aquí las tareas están ahí están y miremos las columnas no aquí up what the fuck column aquí column task ahí están las tres cierto task counter será este maldito default is collapsed true no yo creo que es este señor true espere true ese es el maldito no es el filtro javier hola como puedes traer objetos necesitados dentro de un objeto de los cuales no conozco el nombre de la propiedad uy javier estás pidiendo mucho no ah bueno pues sí 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 puedes tendrías que iterar todas las propiedades y preguntar si esa propiedad si esa propiedad es otro objeto entonces ahí los extraes si me voy a entender así mira aquí aquí vamos a hacer una interrupción pues porque llegó javier como tengo cons paren listo y ese tiene title no dice name hay un chiste que me dice con tu nombre javier javier hola amiguitos estamos en el programa mandelos y decís children cierto y en el children querés traer como name como se llama tu hijo javier vos tenés un hijo o no javier hijo sí ok entonces tú lo que tienes que hacer es hacer un object punto keys del paren y eso me devuelve las keys a ver dice tengo esto dynamic config a jen sí exacto o sea tienes acá exacto bien esto puede ser otro objeto pues no sé nick name y no sé age 10 bien algo hice mal tan 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 no ahí está bien está bien vale no que hice mal name name no es un objeto la coma no que hice mal algo hice mal children name esto es un objeto bueno bueno a ver keys no está bien está bien está bien entonces luego lo que puedes hacer es un reduce sí ok puedes hacer un reduce o sí hagamos un reduce donde coges el como es el prev y el current y no sé vas a extraer el objeto entonces preguntas si paren punto ocurren así punto cur tie off es igual igual object eso es un ejemplo súper básico return retórnelo no sé ahí está entonces tienes que iterar todas las propiedades y si es un objeto que tiene más objetos entonces tienes que hacer una función recursiva y vas iterando y vas iterando y así también un segundo un segundo eso es corriente desde el principio lo más que tendrías que iterar más tendrías que iterar más o sea ese se convertiría en tu nuevo objeto y lo tendrías que iterar hasta que no hayan objetos supongo o puedes definir diferentes niveles o sea depende mucho pues pero Jesús ¿qué has hecho? muchas cosas la verdad y a la vez poco estamos aquí devolviendo este misterio espere que ya lo vamos a solucionar ya lo vamos a solucionar entonces el problema el problema realmente ya es donde está el problema el problema es el task counter listo el problema es que el task counter entonces este task counter es un task counter vamos a ver aquí es un señor bien ah vení pero ese task counter task counter no no yo lo tengo definido por acá ah no mira ese task counter por alguna razón cuando estogable claro estogable active cuando no estogable algo está fallando listo estogable si estogable está retornando el acordeón si no si no ahí está el problema no estoy devolviendo los children Guillermo muy bien vení esto no está esto no está en la vamos a utilizar la librería componentes yo tengo un bug ahí nunca lo cogimos dejamos pasar eso ahí ese es el problema obviamente el children debería ir acá acá está mire si yo pongo el children acá ahí está mi fucking problema y mire que yo acá puedo como se supone que yo acá puedo ordenar pero pues no no debería ah bueno si debería porque esto es esto es mi ambiente de development pero en el ambiente pilas en el ambiente de no mentiras este es mi ambiente de qué sí pero mi ambiente de test es quemado no en qué ambiente estábamos joder no estamos en el ambiente de mocks ¿por qué me lo deja modificar? what the fuck ah porque obviamente claro claro no ya sé por qué porque recuerden que React Query tiene un caché interno hola darling ¿cómo estás? ¿qué son estas horas? bueno la verdad es que ya está bueno está tarde para mí ya son las 12 para mí no para ti es temprano darling llegaste para para cuando nos íbamos ya ay qué cagada ese bug que teníamos ahí no puede ser pero bueno nos rindió la verdad es que no nos rindió un carajo claro ese es el caché de ese señor pero cuando refresco acá listo pero no pasa nada no pasa nada o sea que sí sí corre los sets de integración corremos los sets de integración uy ¿por qué no pasa? ah porque estoy en el otro señor ah por ejemplo corramos acá task counter ah pero ya bajé el servidor bonito bonito billar pero pues vamos a subir el servidor acá el test de integración ya haríamos exacto vieron que me muestran la lista que ya tenía bien eso está funcionando perfecto y acá el task counter claro el task counter el task counter no está mostrando los hijos aquí está pero aquí no está actualizamos esa historia task counter task counter se supone que tiene un children acá children para ambos yo me imagino que cuando nosotros hicimos ese task counter nunca consideramos lo hicimos hace mucho tiempo y nunca consideramos no sé eso ah eso fue el refactoring de la última vez que hicimos streaming demonios cuando dividimos creo que ese componente creo que ahí fue ahí está claro porque yo que pretendía no como esto lo tengo acá aquí recibo los hijos aquí debería estar todo ahí está default ahí está la historia arreglada si ven cuando no es togable pues obviamente me iría a mostrar el children ese era mi bug bien solucionado entonces ¿qué es lo que hacemos? entonces este proyecto que es la librería de componentes ya está actualizado tenemos por acá los cambios children tenemos que hacer un release de la nueva versión con el fix entonces le hacemos jar commit fix task counter aquí debería ser como task counter return 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 children when is not talkable 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 ah damn it tengo un typo tengo un typo task counter return return children when is talkable una palabra muy difícil en inglés que la buscamos acá y no no tenemos que hacer una rama si hacemos push directamente a master como los pro el tira versión ustedes se acuerdan si hacemos push directamente a master el tira versión creo que no hagamos el feature y luego simplemente hacemos reverse a master bugfish add fix bugfish fix task counter hagamos el pull request acá rápido oh my god el password ese no es ahí está ah verdad que reinicie el pc por eso me lo pide bien y aquí está queremos el pull request lo queremos la seguridad ante todo no es la seguridad que la policía es así no si no no me vayan a copiar el código donde está acá 47c 602 bueno al menos ya me puedo acostar tranquilo y no va a estar toda la noche pensando por qué no funcionaba el temor de lo interesante es que miren para los nuevos los que no han seguido este proyecto la forma como configuramos este proyecto de los componentes está bien lindo porque tiene aquí inclusive unos badges de la última versión bueno si el build está pasando del coverage la última versión es la 2.4.0 como acabamos de hacer un fix y usamos semantic release no sé si dieron cuenta aquí esto dice como fix esto lo que va a hacer es que le va a hacer bump a la versión punto uno va a quedar en 2.4.1 audio line mode a veces si pues uno ya se acostumbra al dark mode pero lo dices por qué por el pero el firma no tiene dark mode lo que pasa es que el diseño siempre fue line mode y el dark mode que tenemos nosotros acá como metido este señor es un dark mode que le hicimos si claro pero hasta aquí ya tenemos este super dark mode aquí que es un dark mode bien interesante yo creo que igual Dorian vos se ha familiarizado con esta aplicación no entonces lo interesante es que nosotros aquí corremos unas acciones yo no sé se van a ver acá aquí están las acciones de coreview eso lo integramos con options y él va a hacer un build va a correr un link y va a correr un test de hecho yo creo que me va a fallar los test porque se nos olvidó correr los test acá y aquí va a fallar el snapshot debe fallar vamos a ver ahí falla claro iba a fallar acá el hijo de madre pero bueno había que actualizar el snapshot aquí me dice mira el task counter ya está incluyendo esto obviamente eso lo queremos entonces lo que tenemos que hacer es actualizar el snapshot y lo otro que se va a actualizar son los visual test entonces vamos a actualizar el snapshot vamos a hacer commit actualizar test ay no pasó los test no pasaron malditos test obviamente no pasaron entonces vamos a darle commit jar commit es con doble m jar commit pues aquí nuestro amigo commitizen nos ayuda esto es commitizen pero lo que estamos usando se llama conventional commit que es este formato esto acá sería test test task counter no sería no sé snapshots o bueno task counter puede ser no test snapshots snapshot es decisión de cada uno update task counter snapshots oh no agregué esto que ya la costumbre de la costumbre snapshots update task counter snapshots bien le damos push si copiar el commit manual el mensaje manual tengo que cumplir con conventional commit si no tengo también un commit link que es como un linter pero para los mensajes de commit entonces así nos aseguramos que cualquier persona que trabaja en este proyecto siga las mismas reglas si dorian ya es hora de dormir y eso que vos no tienes que trabajar me parece muy mal de tu parte que no te quedes hasta que cerremos no pero yo ya también yo ya estoy que me voy o sea estoy bueno la verdad es que yo me acuesto muy tarde yo generalmente me acuesto 11 12 una y especialmente cuando tengo tanta energía y especialmente que todos estos días me he levantado súper tarde porque hace rato no voy a la oficina pero mañana miércoles voy a la oficina y el jueves también porque me invitaron a una fiesta privada exclusiva entonces toca toca ir le voy a trabajar por no salir de casa bueno es verdad es verdad Javier logré traerlos así dynamic config reduce object assign por qué ah claro porque estás haciendo no 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 what are you doing Javier está sospechoso no sé si tu solución sirve con cualquier objeto de pronto sí de pronto sí Jesús que hemos hecho lo que pasa es que estuvimos muy ocupados porque estuvimos haciendo un freeload pero ya volvemos con toda martes y jueves volvemos volvemos a los streamings bueno te espere se van a volver a correr acá los actions pues vamos a poner acá los actions les quiero mostrar algo lindo acá ya está el preview mira acá ya está el preview de la esta es el storybook el storybook pero de los cambios que acabamos de hacer entonces aquí pueden ver que aquí están estos cambios ya se ve el children después yo me hago la derecha estoy acá absorbando eso está bien eh dónde están los checks a ver si pasan hay otro check que quiero que corra me está haciendo faltan unos checks what the fuck ese señor había varios checks ¿cierto? aquí está el visual testing quiero mostrarles algo del visual testing que está bien chévere es con una eh usamos un servicio que se llama chromatic el previous listo pero eso está bueno porque ya eh ya con eso solucionamos el maldito bug ¿qué logramos definir hoy? logramos definir que para evitar la confusión de que la API interna para manejar ese patrón como tipo eh back and forth front en cuando lo necesitemos de API externa o sea depende la variable de entorno pedimos la como la API development que en este caso es json server entonces pedimos la de los mocks que son las que van a estar acá listo ya ya con esa convención ya quedó no no eso es lo peligroso de esta hora eso es lo peligroso de esta hora que es la hora de los raids la hora de los raids Roar Gonzi muchas gracias por esa raid muchas gracias yo me quería ir temprano pero si nos vamos a ir temprano pero obviamente no los voy a dejar así con el suspenso les voy a decir que estamos haciendo buenas buenas el Gonzi que es un maestro el viejo Gonzi muchas gracias muchas gracias por esa raid estamos haciendo un resumen de que logramos hoy que muy poco ¿por qué? porque veníamos de un descanso y como les decía como buen desarrollador el Guillermo del pasado hizo un código de mierda luego no entendió no estábamos teníamos un bug de esos malucos de buggeando pero lo logramos solucionar lo logramos solucionar y realmente el propósito de hoy era definir algo y es que hay algo bien interesante nosotros aquí corremos este proyecto consiste en dos partes la librería de componentes que está en storybook que es la que en este momento estamos acá aquí ya pasaron todos los checks bien pues acabamos de hacer un pull request en la librería de componentes una librería de componentes como lo es bootstrap como lo es undesign independiente que se publica en npm y es consumida por nuestro proyecto web bien entonces nuestra librería de componentes tiene integración continua con GitHub options y nosotros corremos un montón de checks corremos los checks de en este caso uy code code el bin leaning test corremos el coverage corremos el visual testing el visual testing se corre gracias a nuestro amigo y hacemos el deploy de storybook bien vamos a ver vamos a ver este man publica acá la url de code code preview aquí sí vamos a darle review a esto si se dan cuenta ese es el pull request y hay una cosa que cambió el visual testing es testing que literalmente toma fotos pilas eso es muy diferente al snapshot testing toma fotos de nuestros componentes y nos dice cómo se viene el navegador ese era el bug que teníamos se nos estaba desapareciendo el children cuando se lo pasábamos a un componente por eso se demora tanto porque eso literal es una foto y uno lo puede configurar obviamente eso es con chromatic que es un servicio cierto que es con chromatic que es un servicio ve pero no ve la diferencia no no espere que le di clic a lo que no era no back to pull request no uy me fui demasiado me emocioné aquí view change set acá está sí se ve la diferencia uno lo puede poner aquí a a que haga strober lo que pasa es que no se ve un carajo esa es la foto obviamente la diferencia es clara tengo que hacer sign it para probarlo el caso es que cuando yo le haga merge a esto basado en mis mensajes de commit él usa conventional commit como esto es un fix me va a subir a la versión 2.4.1 y me la publica automáticamente en epm y nosotros tenemos incluso un changelog donde está el changelog acá ya se me olvidó bueno creo que si le damos acá a que emitir a los changelogs por ejemplo acá lo último que hicimos fue agregar unos handlers y así sucesivamente voy a ir a los releases aquí me muestra todos los cambios bug fixes y todo esto es automático gracias a cuasi automático basado en los mensajes de commit que maneja esta convención llamada convencional commit es bien chévere es bien chévere como está configurado el caso es que esa es nuestra librería de componentes pero en lo que estamos trabajando hoy era en el proyecto web el proyecto web tiene sus propios test tiene una API de desarrollo que es con json server es API de desarrollo que es con json server si nosotros levantamos aquí el proyecto web está levantado no, aquí estamos levantando el test de integración si levantamos el proyecto web que por cierto por cierto todo esto lo hicimos desde cero el proyecto se llama por eso de cero a producción porque todo esto lo hemos hecho en los meses que hemos venido haciendo streaming toda la información del proyecto los videos de las primeras transmisiones están en youtube ahí están los links ustedes si quieren empezar este proyecto y retomarlo lo pueden tomar no les he mostrado que es el proyecto que grosería este es el proyecto es una aplicación de productividad tenemos una bonita implementación de dark mode se supone que uno aquí empieza con el planning esta es la versión de desarrollo que ya no está rota empezamos a crear tareas como hola Gonzi Dorian ya se fue entonces hola Dorian y Gonzi las agregamos las podemos ordenar si le queremos dar prioridad aquí esto no haría pasar porque en la API de verdad debería controlar que solo verían tres tareas prioritarias entonces pero como esto es desarrollo y esto está utilizando JSO Jet Server nos deja hacer lo que nos da la gana bien pero para test tenemos que tener moqueada la API porque para test corremos los test de integración de hecho los corremos acá con aquí está ya test con test café muy rápido solo tenemos un test de integración porque fue hace mucho tiempo que estábamos esto tiene unit test también tiene una cobertura como el 50% el proyecto de el proyecto aquí está aquí está corriendo test café el proyecto de los componentes tiene una cobertura altísima como el 90 y algo por ciento pero a ver porque el snapshot test ahí está es un test de integración muy sencillo que es escribir la tarea tan bien es una prueba que hicimos obviamente tenemos que agregar más test de integración muy bueno los test de integración y luego está la versión de producción y la versión de producción la API de producción todavía no está hecha ese es el tercer proyecto entonces arrancamos con la librería de componentes luego con la versión web y luego con la API y lo último pasa a la versión mobile y lo interesante es que todo esto hace parte de un curso que estoy creando que no puedo grabar porque antes hacía streaming en la mitad de la sala y es imposible grabar en la mitad de la sala con el ruido yo tengo dos perros dos gatos no, no, no pero ya ya me pasé ya me pasé una casa ya tengo un espacio como pueden ver más decente en donde ya tengo una puertita y eso es lo que hemos venido haciendo acá reto se llama la aplicación aquí están los mockups es bien linda diseñada por yo creo que yo tenía por acá un link de diseñadores porque siempre se me olvidaba no, espere ¿cómo se llama? ya se me olvidó el nombre el diseñador porque está Juan ¿cómo carajo se llama el comando? yo hice un comando porque siempre se me olvida a ver vamos a ver ¿cómo es el comando de los diseñadores? vamos a ver vamos a ver 10 comandos por cierto ustedes pueden tirar comandos o comandos en inglés a ver ¿qué es? next maybe next yo juro que yo tenía un comando de los diseñadores ¿o dónde lo tenía? o sea era un link diferente right schedule design design designers sí, sí, sí designers hola Egon ¿cómo estás? designers designers ¿por qué recomiendo a los dos diseñadores a Juan Garcet? Daniel Granada fue el que hizo estos estos mockups de retos que miren viene por acá esperé esperé por acá les muestro por acá está ¿dónde es que está la aplicacióncita? nosotros tenemos ay Figma y su será esta no ¿será esta? no este es otro más completo nosotros teníamos un un prototipado pero bueno Juan Garcés es el otro diseñador que hay otras cosas que a veces hago aparte de la aplicación y es que he estado trabajando en mi hoja de vida esto es la landing de los cursos que estamos aquí pues como bueno toda no la maquetado pero eso es como la propuesta pero lo que ¿dónde está? aquí la hoja de vida esta creo que es esta sí esto también lo hemos venido haciendo y también está en YouTube los videos el currículo lo invité esta sí es más mucho más sencilla como la hoja de vida la quiero hacer web la estoy haciendo web de hecho y esta es como la versión de escritorio pasa acá voy a actualizar la foto que ya cambié de fotito tomando otra fotito no venga venga red 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 este es el el prototipado de no como se le dice el mocap sí el prototipo este es el prototipo de red que esto está basado en una aplicación real que nosotros hicimos un MVP y esta era como una mejora pero bueno fue un emprendimiento que murió gracias a la maldita pandemia realmente el emprendimiento era esto espacios de coworking pero nosotros pivoteamos con esto en una semana y decidimos que no nos íbamos a ir por este enfoque teníamos como ciertos clientes enfocados en usar esta aplicación entonces acá se agregan las tareas esto ya lo hicimos se puede marcar no todavía no le hemos agregado la edición podemos empezar la sesión de productividad y creo que ah espero que se me fue y esto si lo tenemos creo y esto también lo hicimos pero eso todavía no está funcional necesitamos completar ese ciclo yo creo que cerrar bien este ciclo para pasar a la API que la API va a ser en Fastify pilas va a ser en Fastify y como todo va a tener test buenas prácticas y eso es todo eso es todo lo que tengo para ofrecer porque mañana tengo que ir a la oficina y el problema de ir a la oficina es que toca madrugar yo soy bien malo para madrugar especialmente porque he venido trasnochando los últimos días pero qué bueno que estén acá y gracias Gonzi gracias Dorian por eso es Rai recuerden el jueves volvemos con toda seguimos dándole a esto listo ah bueno es que para los que no saben yo soy colombiano pero yo estoy viviendo en Estocolmo Suecia y acá son las 12 y media de la mañana sí y el maldito bus se demora 40 los malditos dos buses se demoran 40 minutos entonces además que yo sé que me voy a levantar voy a querer dormir 15 minutos más me voy a coger la noche voy a tener que correr está haciendo un frío el carajo entonces hay que ponerse mil cosas encima ustedes saben cómo es ir a la oficina pero bueno no muchas gracias por estar acá lo siento ay venga yo que nunca hago Rai ustedes como que tienen ganas de quedarse es que no no creo que tenga alguien como para para ofrecerles vamos a ver yo nunca si nunca hago Rai oh my god tengo que comprar carro no sabes que no sabes que no eh tengo una bicicleta y dos scooter una bicicleta y dos scooter no quiero comprar carro yo tuve carro en Colombia a mí no me gustan mucho los carros en el sentido de que bueno no soy muy fan de los carros pero cuando uno tiene carro y maneja es una nota pero sabes que me parece que el transporte público en Suecia funciona muy bien y y no quiero comprar carro en este momento porque siento que es un gasto innecesario en este momento la verdad que no creo que primero tengo que comprar la casa que no pude porque malditas casas están carísimas por la pandemia no tengo nada o sea así como de programación no tengo a nadie tengo una chica argentina ella es toda loquilla y el tráfico si ese es el tema no es que el transporte público en Suecia funciona muy bien es de verdad o sea tiene horario y es muy puntual tiene una línea tiene una línea específica yo la otra vez iba tarde por un compromiso y yo casi cojo Uber yo casi casi no cojo Uber acá porque también es carísimo el Uber acá muy de vez en cuando y yo iba tarde y yo dije ¿será que cojo Uber? y no sé por qué decidí que no iba a coger Uber sino bus me monté en el bus un trancón terrible pero como el como el bus tiene su propia línea el bus iba derecho iba derecho entonces buena decisión ahí buena decisión ahí ya tengo la bicicleta porque la bicicleta no la había no la tenía antes pues la adquirí hace poquito es linda es linda es una road bike es una bicicleta sueca no sé nada de ciclas la verdad ahí voy aprendiendo de todo de todo voy aprendiendo yo los voy a mandar para donde Taggy nunca entendí por qué supuestamente esto Calla Mía se llama Guillermo no lo sé los vamos a mandar Janice me acuerdo como se manda para Rise acá de hace rato que no hago hacer pues Ruas de nieve para ver si no es que es que no les miento antes de que antes de que vayamos allá yo les muestro que Instagram la pueden ver en Instagram porque creo que les subí una foto tiene unas llantotas tiene unas llantotas a ver profile a ver miren miren las llantotas de esta de esta bicicleta son como llantas de moto se le puede poner llantas de nieve las venden las llantas de nieve tienen como esas tachas se le pueden poner y por esas llantas es súper duro pedalear me está costando hace rato no monta bicicleta hace rato no hacía ejercicio me siento ya viejo porque me está costando pero claro ahí le estoy dando al ejercicio porque carajo carajo me cuesta mucho el ejercicio con los pies no sé o sea no tengo tanta fuerza en los pies lo raro es que yo corro mucho estoy capaz de correr muy rápido porque el año pasado sí estuve haciendo ejercicio en la nieve que es bien jodido no les miento en la nieve me metí una cosa re loca de un entrenamiento militar no sé qué era gratis y bueno de Mendoza yo creo que sí vamos a mandarlos para allá a ver me salen los que sigo sí los voy a mandar para allá se van muy juiciosos le mandan saludos a a Guillermo supuestamente se llama Guillermo de hecho me gustaría verla pero me tengo siempre hace stream tan tarde pero me tengo que ir tengo que dormir pero me le mandan saludos chao chao ay bill I'm in the mood for a switch up I hit the function hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick up she picture perfect so I told him I'm a flicker bill I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up they got amnesia don't remember how they played us they wanna knock me down but somehow I just stay up love go no 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 nada Gracias. Gracias.